Así como están reconociendo que muchas cosas que hizo Chávez no eran las que tenían que hacerse, en algún momento, y tarde será, deberán reconocer que todo el dinero que se le regaló a Cuba se pudo utilizar para que Venezuela no cayera en una crisis. Y no es hablando de pueblos cubanos, sino de los que va a hablar ahora Héctor Valle. Héctor. Gracias Mariana, Freddy, bienvenidos a la temática cubana en Noticias 18. El régimen cambia la forma de reprimir cuando medios locales reconocen aumentos del hurto y sacrificio de ganado mayor, así como la grave contaminación en la Bahía Matancera. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional advirtió de un cambio en las modalidades de represión política en Cuba, con menos detenciones políticas y más agresiones, intimidaciones y hostigamiento. En su informe mensual, la organización que dirige Elizardo Sánchez indicó que en agosto hubo al menos 632 detenciones políticas, la más baja cifra en casi un año, donde se reportaron algunos meses de intensa actividad carcelaria, como por ejemplo mayo, cuando la propia organización reportó 1.190 arrestos por motivos políticos. El informe destaca que se están produciendo cambios en cuanto a la forma en que se reprime a la sociedad civil. Ahora, para mantener una imagen de calma, bajan la cantidad de arrestos, pero aumentan la intensidad de la intimidación sobre la base del espionaje masivo, las amenazas y la desinformación. En las últimas semanas ha aumentado de manera drástica la violencia policial y parapolicial. En concreto, tan solo en agosto se reportaron 138 casos de agresiones físicas, 37 casos de hostigamiento psicológico, 19 actos de vandalismo cometidos por la policía política y al menos 9 actos de repudios organizados y supervisados por los órganos represores. Además, mención aparte, merecen los actos de represión que en particular se orquestan diariamente contra centenares de activistas del grupo disidente Unión Patriótica de Cuba en el oriente de la isla. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional demuestra en su informe cómo se rebajaron las detenciones en busca de calmar las críticas internacionales, al tiempo que en respuesta a una oposición más activa, aumenta la represión física y psicológica. El Ministerio del Interior en la provincia central de Villaclara reportó 1.188 casos de hurto y sacrificio ilegal de reces, informó el periódico local Vanguardia y afirmó que estos delitos repercuten en los planes de entrega de leche y carne e impiden incrementar la masa ganadera. Pero de todas formas, apuntamos que esos índices solo ubican a Villaclara como la tercera provincia de Cuba con estas incidencias, las cuales evidentemente tienen lugar por ser una solución que el pueblo encuentra para suplir las necesidades de alimentos que la escasez del régimen impone. Estas acciones son delitos en la isla y la sanción a los culpables de ser condenados es de 10 años de cárcel, pero evidentemente el hambre no entiende de amenazas. La compañía aérea española Iberia manifestó que por el momento no regresará a operar en Cuba luego de su salida en 2013. Directivos de la compañía señalaron que el ingreso medio que pueden obtener es insuficiente, con mercados vacacionales y operados por vuelos charter, no salen las cuentas. Desdeñando así los negocios con la Habana, apuntamos que en este momento solo tres compañías aéreas vuelan entre la capital cubana y Madrid, incluyendo la empresa del régimen. Unas 36 fuentes contaminantes afectan a la bahía de Matanza hacia los ríos San Juan, Yumurica, Nímar y Iguaybaca, indicó rotativo oficialista Matancero Girón. Los desechos procedentes de actividades relacionadas con la agricultura, hospitales, criaderos de cerdos, de industrias como la termoeléctrica y de repartos residenciales son las principales fuentes contaminantes. Expertos citados por el periódico Yumurino señalan que la contaminación ambiental resulta un problema de seguridad nacional, apuntando que la bahía de Matanzas no supera en su deterioro a la de la capital cubana, pero sí al resto que presentan índices alarmantes como las de Santiago de Cuba, Cienfuegos o El Mariel. El reporte de prensa cita a funcionarios del Partido Comunista en la zona, los cuales no tienen una solución al problema al tiempo, que preocupa el continuo deterioro de un área repleta de playas. Aunque la intención de seis balaceros cubanos era llegar a México para cruzar la frontera azteca con Estados Unidos, estos osados viajeros tuvieron la suerte de arribar directamente a Norteamérica. Luego de varios días a la deriva y procedentes de Isla de la Juventud, los emigrantes tocaron su tierra en South Padre Island, en Texas. Estuvieron alrededor de tres semanas en el mar y desde hacía varios días no tenían nada para comer o beber. Uno de los seis cubanos necesitó atención médica, aunque todos se reportan a salvo. Ahora en Tierras de Libertad. El reconocido cantautor cubano Pancho Céspedes cantará por primera vez en Cuba. Se trata de una presentación luego de 24 años de ausencia en los escenarios de la isla, lo cual calificó el propio Céspedes como empezar de nuevo. Pancho Céspedes, todo un símbolo de los exiliados cubanos. Noticia muy interesante que estaremos siguiendo para ustedes. Hasta aquí la temática cubana en Noticias 18. Continuamos con Mariana y Freddy. Gracias Héctor por toda la actualidad de las noticias de Cuba. Damos paso a nuestro segundo compromiso comercial al regresar en Noticias 18. El Estado Islámico de Irak y Siria amenaza a Reino Unido con ejecutar a un periodista británico tras decapitar a los estadounidenses Jane Foley y Stephen Sutcliffe. Y los presidentes de Ucrania y Rusia sostienen una conversación telefónica para buscar la paz en Donetsk y Lugansk. Esto y más en el segmento internacional de Noticias 18. Ya regresamos. Y ahora vamos a ver una entrevista que preparó nuestro compañero Freddy Machado, donde siempre nos hablan de lo importante que es tener salud. Como la prioridad de muchos de ustedes es la salud y nuestra prioridad es informar, entonces informemos sobre salud. Estamos en el Coral Game of Hospital para conversar con Lilian Cabales, que es la directora del Servicio de Rehabilitación. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. De las muchas cosas que hay que conversar, el tema que se ha acogido hoy es el del suelo pélvico. ¿Qué es el suelo pélvico y cuál es su función? Bueno, hombres y mujeres tienen el suelo pélvico. En las mujeres está constituido por los diferentes músculos, ligamentos y órganos internos de la pelvis. Y en el hombre también por los diferentes órganos que tiene la pelvis. Sí, uno escucha hablar más de esto en las mujeres que en los hombres, pero usted nos acaba de aclarar que tanto para unos como para otros rige la misma situación. Cuando hay un desorden, lo llaman los médicos, un desorden del suelo pélvico, ¿qué lo causa? Ok. Cuando existe el debilitamiento de todos estos órganos que sostienen el suelo pélvico debido a los músculos, ligamentos, causado ya sea por siempre haber realizado trabajos muy fuertes durante la vida, diferentes embarazos. Entre más embarazos, más problemas puede crear en un futuro para la mujer. Por radiación, cuando hay problemas de cáncer. Todo esto puede ocasionar problemas con el suelo pélvico. ¿Qué tratamientos hay disponible en el avance que ha tenido la ciencia y la tecnología hasta el momento? Ok. En el hospital de Coral Gables tenemos una terapista física que está certificada en este tratamiento y esto es uno de los principales tratamientos que se le puede ofrecer a un paciente, que es el tratamiento de la terapia física para el suelo pélvico. Cuando se van a aplicar tratamientos, la gente está atenta al tema de la condición física. Hay personas que tienen más desgaste en su vida por diferentes razones o el término de la edad. ¿Quiénes son los candidatos, para darle algún nombre, a una rehabilitación? Ok. Una persona en que le empieza a interferir su vida diaria es candidata para una rehabilitación. Hay mucha gente que decide de pronto no poder ir a un cine, no poder salir, no ir a un teatro, porque siempre está pensando de que dónde voy a encontrar un baño para poder ir, porque hay mucha más frecuencia urinaria. Entonces, cuando empieza a debilitarse su calidad de vida es cuando debe acudir ya a un médico y que sea referido a una terapia física que se especialice en el suelo pélvico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!